¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Castlevania Symphony of the Night. Y vamos a continuar con la aventura. Nos mataré así porque... porque me da igual. El agua, si la tocamos, nos hace daño. Entonces hay que conseguir el Snorkel para no ahogarnos. Ya. Y está de este lado. ¿Se acuerdan que hace muchos capítulos? Pero muchos, muchos capítulos. ¡Oh no! ¡Se atrapó! ¡No! ¡No! ¡Ya ha respondido! ¡A huevo! Me glitchó el pinche picho ese. ¡Oh no! ¡Oh no! De por sí aquí tenemos que entrar. Y quiero conseguir este... ¡Artilugio! ¡Ay wey! ¡Ya! ADIÀ ¡Ah! ¡Ah! Me muero. ¡Ah! Aquí ¡hay un cabrón que quiero matar! ¡Ah! ¡ES vieja! Bueno, alcancé a salir de ahí ¿Por qué ahí nada más es ese cachito? ¿Quién sabe? Ha de verlo Una salida para abajo Oh no Muerte Hola Voy a llevarte a un lugar que podría ser interesante para ti ¡Dinero! ¡Madreta vampiro! ¡Chun chun 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 chun! Tenemos que hacer esto No necesariamente, pero tenemos que hacerlo Para conseguir el snorkel y poder andar en el agua Estatua de mar Vamos a ver qué hace Estatua de mar ¿Dónde está? Invoca a Orzman Él es Orzman Vamos Orzman ¡Orzman! Vamos ¡A la puerta! De hecho, ahí te quedas ¡Quietos, quietos! ¡Pinches murciélagos culeros! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quiero ir acá arriba! ¡Ya! ¡Quiero ir acá arriba! Aprovechando el viaje Voy a ir hacia acá arriba ¡Oh no! Otra vez he movido grabar Digo, poner el tiempo ¡Ahí está! ¡Vamos a ir por algo del cachorro! ¡Van a ver qué es! ¡Van a ver qué es! ¡Van a ver qué es! ¡Les va a gustar! ¡Ahí está! ¡Vamos, vampiro! Por acá arribita, ahí ¡Tú qué pedo, puto! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Ya esto es lo que venía yo a buscar! ¡Poder de lobo! ¡Vida máxima! ¡Muévanse, culeros! De hecho, todavía me falta otro poder de lobo ¿Es este el que corre? No, no corre Bueno, falta otro Luego busco dónde está Ahora hay que regresarnos Para que vean que no soy gacho Y de que no los pienso dejar sin su pelea del día ¡Au! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Guau! ¡No sabía que se podía hacer eso! ¡Con permiso! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Uf! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Bababababa! ¡Babababa! ¡Quiero longo! ¡Y muy bien! Regresamos, grabamos Y nos vamos para abajo Vamos a matar a un bicho No, de hecho, todavía no vamos a matar al bicho Nos vamos a esperar tantito Para que disfruten ustedes sus peleas Bueno, las peleas Y de ahí Voy a chatearme en el juego ¡Ah, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Ya me había dado cuenta, amiga! Que había algo ahí Es más, ya sabía yo Te voy a ir Hasta tu destino ¡Naj, naj, naj, naj! ¡Vamos! ¡Llévame a mi destino! ¡A mi destino, culero! ¡A mi destino! Se supone que esto lo tenía que hacer Desde hace un chingo De tiempo Pero un chingo Soy alérgico al agua ¡Oh, fuck! ¡Cállame, güey! ¡No! ¡No, culero! ¡No, espérate! ¡Me pasé, güey! Ahí está ¡Lléveme, lléveme! ¡Jeje, se abrió! Para eso es ese güey Para que se abre esa puerta Ahí está, el snorkel ¡Me la pedan A las pinches agüeytas! Espérate, yo quiero ver si hay algo aquí Quiero una poción Un elixir ¡Adiós, güey! ¡Oh, no! ¡Poyen que hay algo! ¡OK, ago! ... ¡Es que hay algo! El brazalete ha dicho de ayer No Vamos para arriba Y ahora si, a matar al bicho Pelea hijo de su puta madre Peleale, peleale Soak steel No, ya Tetrapetrapeer La pelaste culero Resistencia contra el hielo Y hasta acá, que había Ah, un arma Una cimitarra Ya Pollo rustizado Supongo que da pat rastr.. 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 rast37sion Pelea biche Soy muy poderoso para ti De hecho si soy muy poderoso Porque Esta la tienes que matar Desde hace Hace un chingo de tiempo Pero como yo me fui por otra Ruta para hacer más mamadillo Esta me da Constitución Y me veo más guapo A ver murciélago Andale el murciélago también es más guapo Pues no fue una gran pelea gente pero Pues vamos a echarnos otra pelea Total Que más da Estamos en corto Vámonos de una vez Ah déjame salir güey Ah pero si no puedo usar este escudo Puedo usar este Y este me cae re bien Bueno me refiero para Vamos a poner esto aquí ya Para que se ahoguen estos hijos De su pinche suerte Muérense 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras no me hagas un hiperrayo Me la pellizcas, cabrón Y bueno gente, eso fue todo Por el episodio de hoy Nos esperan grandes aventuras No sin antes Ir a guardar Si no guardamos Pues no podemos hacer nada Entonces, vamos a Venir por aquí Irnos acá Guardamos y nos vemos en un próximo episodio Así es que gente Nos vemos, se cuidan Y pues nos vemos en un próximo capítulo De Castlevania Symphony of the Night Nos vemos gente Bye